Lo que voy a hacer es una carbonara, ¿vale? Y la voy a hacer casi tradicional. Vale, pero ¿y por qué va a molestar a los de Baleares? A la sal. No, porque voy a utilizar sobrasada e igual pues no creen que… La carbonara con sobrasada no… Vale, la sobrasada… La sobrasada… La carbonara es pasta, yemas de huevo, queso pecorino… Sí, acepta. El parmesano… Y guanchale. Guanchale. Aceite de oliva también lo aceptan y mucha pimienta. Eso es lo que realmente lleva la carbonara. Hasta ahí viene. Hasta ahí viene. No la nata esa. No la nata. No sé, no sé. Yo no quiero decir nada. Vale, vamos a hacerlo… Normalmente se hace con espagueti, pero aquí tenemos poco tiempo… Una pregunta, ¿no echas un poco de aceite aquí con la sal? Es una tontería mía, ¿no? Y con el precio que está el aceite… No tiene sentido. Perdona. Era solo para agacharte delante de él. Era para saber… Era… Es que… Estás… Frénate. ¿Qué? Es que es verdad. Vale, mientras nosotros haces el tonto, yo he hecho la pasta. Está jugando el escote muy fuerte. Vale. Antes de agacharse me van… Antes de agacharse me mira a mí. ¿No echéis un poco de aceite con la sal antes de la pasta? No, esto es una cosa que se hace, si es verdad, que se hace. Pero ¿cuál es el…? Para que no se salga el agua. Sí, dicen que es para que no se salga. Pero eso creo que es la sal. Yo he estirado agua afuera con aceite y todo. Eman, mira a ver si está hirviendo bien la pasta. No, todavía no hierve. Es pasta fresca. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerla… Como la pasta fresca termina en tres minutos, voy a darle un hervor y cuando pase un minuto la voy a dejar aquí reposando… Ah, pues está muy bien, porque a nosotros nos falta uno. Un hervor. Lo sé, lo sé. Vale, vamos a empezar con lo básico de la carbonara. Antes de que los italianos se tiren encima, he adelantado lo de la… Vale. Vamos a coger las yemas, que esto es fundamental. Lo de las yemas es algo que es importantísimo. No echarle la clara de huevo. ¿Vale? Oye, ¿por qué no utilizar a la gente luego las cáscaras, con lo bonitas que son? ¿Para qué? No lo sé, para algo. Sí, sí que… No, para hacer una asombra aún. El otro día… Yo le he los dedos muy gordos, un dedal. No, el otro día vi que hacían hormigón con cáscaras de esto. Sí, se recicla, lo que pasa que con tres no da para una casa. No sé si me compraría esa casa, la verdad. Es como los tres cerditos. Mira, me estáis… ¡Lo he hecho al revés! ¡No! ¿Qué has hecho? Yo no quería decir nada, pero digo… Pero ¿por qué? ¿Por qué? Está echando la clara a un lado, la yema encima, luego la separa y la vuelve a juntar. Porque estoy hablando de hormigón y esto no es lo que yo hago normalmente. Pablo, viniendo hacia aquí has notado como que te tiraban una pedrada. No soy como el de la… Igual soy como el de la bala, que salí el otro día. Pero no… Igual llevo algo arriba y duro. Se lo deben echar en otro día de los sitios, esto. Vale. Mira que somos… Vale, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es… A ver… Pastita fuera… Ya está hecha. Esto es pasta fresca. Te ayudo. No quiero quemar nada. Adiós. Hay un trapo. Ponemos la sartén al fuego. Ya que hay un trapo, eh. Vale, aquí he echao tres yemas de huevo. Es que es tan fácil que me va a llevar tan poco tiempo porque me hago un poco el despistador. Se me acaba el curro. Vale, le voy a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Es la misma botella de siempre. Pa' agazapeando. Lo que cunde. Sí, rinde, eh. La rellena, ¿no qué? Esta rinde, esta es como la de Willy Wonka. Esto no se acaba nunca, el chicle ese que tiene sabor para siempre. Hace mucho que nos aceite. ¡Uepa! Y cuando esté caliente la sartén, que será en breve… Vale, ya tengo esto, le voy a poner un poco de pimienta negra, si la encuentro. ¿Ha hecho guapa? Yo no he oído, ha dicho guapa. Gipsy, que no te maree porque últimamente flirtea con lo del tiempo. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Yo no quiero más nada. Vale, vale, ve a mirar si la sartén está caliente. Lo mismo que entre nosotros, Valeria. ¡Qué bueno, eh! Ahí ha estado fino, eh. Cuidado, cuidado. Pues deja de calentar, tú o la sartén. Un poquito de sal, que lo veo soso yo esto, eh. Un poquito de sal… ¿Qué has hecho con los huevos? Cuéntanos. Pues… ¿Qué has hecho? He sacado las claras aquí y luego he dejado las yemas aquí. He puesto un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, un poco de sal, pimienta… Mucha pimienta. Mucha pimienta. Vale, tranquilo, Pablo. De verdad, eh… Esto no… Uy. Es que no… Vaya dúo, eh. ¡Sabor! Los pecos. Vale. Y ya tienes la mitad… Es que tienes la mitad de la receta hecha. Ahora… Leyendas del guajinito, eh. ¿Dónde está el queso? Vamos a rallar un montón de queso, que debería ser pecorino, pero lo vamos a hacer con… A ver, esta receta la ha pensado en el autobús. Estaba haciendo un… ¿Eso es pecorino o parmesano? Es parmesano. Esto es parmesano y hay que poner mucho pecorino o parmesano. Ah, vale. 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 Ahora lo que vamos a hacer es… Lo que tengas en la mochila. Un ranchete. Por ahora lo que está de acuerdo. Esto lo voy a recordar con una de las risas malaguardas que me he pegado en este programa y me las he pegado, eh. Vale, lo que voy a coger es esta sobrasada de tan alta calidad que me han comprado. Es otra. Y luego… Lo… La que tiene que ser las cosas. ¿Por qué os lo tomáis tan a pecho? Es una sobrasada de alta calidad. ¿Vale? ¿Y por qué has dicho tan a pecho? ¿Estás pensando en Valerio otra vez? Será de calidad, pero la cuchara no la chupas. Con otra cosa sigue. No, 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 no. Pasa que no. Sobrasada. Lo que hacemos es la sobrasada… Eso se pega el paladán. Tenéis dos… Normalmente, a ver… Es porque está muy calentita. Es porque… Que hay a donde agarrar, ¿no? Grasa y pimentón. Y lo que voy a hacer ahora es directamente… Eso es manteca colorada. ¡Uy, qué rico! Mira, esto me está gustando mucho ya, eh. ¡Uy, qué rico! ¿Eh? ¿Qué te parece? Porque sabes que viene algo mejor después. Si no, esto ya te lo trincabas, eh. Sí, sí, tal cual. Se me ha quedado corta la ración. Echa unos mejillones. A ver, si fuera una carbonara tradicional, lo que llevarías sería guanchale y en esa grasa tirarías la pasta. De esta forma, pues lo único que estás haciendo es, pues enemistarte un poquito con Mallorca, pero… Y probablemente con Roma también. Pero te queda una pasta tremenda. Entonces, una vez que ya está bien salteadita, ya le has echado un poquito de agua, apagas el fuego, vienes para aquí, pones la yema con el queso… ¡Buah! Es que eso no está demasiado bueno. Le pegas un meneíto… Si llega a tener los ingredientes para hacerlo bien… Le pegas un meneíto y te tiene que quedar una pasta más o menos como esta, a la que le vas a echar un poquito más de agua. Agua de la cocción. Sí, agua de la cocción. Hidratar un poco el queso, porque lo que haces es también como hidratar un poquito el queso… ¿No echas guanchale ahora sí? No, porque yo creo que hemos sustituido guanchale por sobrasada. Os digo una cosa, con la guanchale está muy buena, pero, coñas, aparte, con la sobrasada está increíble. Y la mezcla de la yema de huevo con la sobrasada es diosa. Pero ¿no es complementario? ¿El qué? No, sería poner dos grasas muy bestias. Y esto no queremos. Vale, otra cosa. Cuando hagáis carbonara, sea como sea, no hagáis tortilla. Una vez que ya tienes la pasta caliente… Que tal que se cuaje, ¿no? Claro, claro, claro. Un beso donde esté. ¿Dónde está el plato? ¿Eh? ¿El plato es en…? Porque te pone muy nervioso. Mira, mira, mira. Fíjate esto, porque… Mucho cachondeo, mucha historia, pero al final… Un poquito más de queso, ¿no? Ahora le ponemos un poquito más de queso… Pablo, pero explícalo lo del huevo otra vez. ¿Podrías considerar que el huevo así está cocinado? No. Y eso no es malo, ¿no? No, porque en embarazadas… En embarazadas, por ejemplo, no sería una cosa recomendada, pero lo mismo que un huevo frito. Al final, la yema del huevo frito está tan cruda como esto. Porque no llega a tener la temperatura suficiente como para cuajarse o como para pasar esos grados que necesita para que no haya ningún bichito. Pues a Valeria no le des. Aló, ¿qué nombre? ¿En serio? ¿Te imaginas embarazada y haciendo esto? No. Ya sería. A ellas si les pazas habremos toreado. Le pones un poquito de pimienta más y el toque final… Para acabar, porque creo que no había hecho suficiente daño. Y que siempre es bueno… Siempre es bueno también faltar un poco el respeto a Murcia, que se estaba faltando… Un toquecito de ralladura de limón que no porque le ponga ralladura de limón a todo sepa lo mismo. La ralladura de limón es muy buena y cambia el sabor de un montón de cosas hacia un lado totalmente inexplosable.